Música Muy buenas a todos chicas, que tal como estais, espero que estais bastante bien Vamos a comentar un nuevo anime de temporada Y diréis, pero que coño es esto, pues es un anime de puridad, de puricidad, de tranquilidad Llamado Super Cup, o Super Cup, vale Nos ha querido Moto, nos ha querido Onda, vale, por así decirlo Me encanta el anime, y no se porque tenga buenos waifus, que también, pero es que Es una tranquilidad, es los típicos animes que siempre son de tranquilidad pura Que tú los ves, tú los escuchas, y es en plan, te olvidas de todo, te tranquilizan, te relajan Es que, brutal Y nada, pues vamos a aumentarlo, la verdad Vamos a comenzar a presentar un poco los personajes, a ver si bien en la descripción Pero, de verdad, bastante bien Eh, soporta, en serio, sea mal Buena traducción, mi pana Vale, tú estás bien Reikoshi Aquí viene mal nombre Gracias Un momento, vale, vamos a traducirlo porque Al español como que no, eh Beer Koguma Vale, Koguma Pues vale, perfecto, me sirves Eh, Koguma, vale Estudia de segundo año de secundaria, que vive en la ciudad de Hokuto La best wife, por cierto, porque es muy linda Fractura de Yamanashi Es el personaje principal de la historia Una chica de campo Con una mejilla Ligeramente de color manzana en su boca Bueno, está mal dicho Bueno, pero es como en plan diciendo que siempre para sonrojada Eh, sin padres, sin dinero, sin amigos, sin pasatiempos Sin metas para el futuro Nada de nada Una chica solitaria en el cielo Tiene un poco de vida hasta Tiene poca vida hasta Ahora de hacerse con un supercar Cambias poco a poco Mi auto es un supercar 50 Es la waifu Es una waifu de la temporada, vale No lo neguemos Es re linda Encima tiene una animación, el anime de putisha madre Porque es que la ves Moviendo los coches Se ven los coches moviéndose Ella en moto se ve de putísima madre Es que Brutal Y es la waifu, vale Lo más importante, vale Si no se ha quedado claro Es la waifu Rico Una compañera de clase Alta y de pelo largo Una hermosa chica Con sedentes notas Deportes Polivalentes Y un ambiente inaccesible Que es super seria, vale Actualmente vive sola en la vía De sus padres En la parte norte de la ciudad de Hokuto Prefectura de Yamanashi A diferencia de Okuma Comienza a hablar con Okuma A través del supercar Por el supercar Porque ella tiene su motaza Y empieza a hablar con Okuma Por la moto Tiene conocimientos del nivel maniático Sobre el supercar Le encanta, vale Mi coche es un Honda MT90 Postalcar Más tarde Cambió a un CT110 Huntercar Está linda Pero comparando a Okuma La waifu Okuma es mejor En Iwashi Está todavía salido Pero ya no lo ha presentado Misma clase de Okuma y Reiko Cuando era miembro comité ejecutivo Del festival escolar Me conocí después De que me salvaron De un accidente Tiene una panadería en casa Y Okuma y Reiko Pasan a menudo Aunque mide unos 140 centímetros Hostia que bajita Es bastante pequeña Pero se interesó en el supercar Después de Inspirarse en ellos Mi auto es Alex Mount Mockton Más tarde Obtuvo un Honda Little Cap Y de que va el anime Tiene un pinto de buena waifu También Y de que va el anime De motos Ya está No hay nada más Motos Relax Y ya está Y encontrar tu sitio en la vida No hay nada más De verdad Es que es solo eso Es pura relajación Es pura relajación De verdad Tiene una buena canción Un buen host Como digamos Como se dice Tiene un buen host Tiene Tiene Una historia No tiene fija Pero es como de Pura tranquilidad Siguiendo el ritmo Es que de verdad Es todo tranquilo No hay nada que decir Es todo tranquilo No tengo nada Pensé Alguma Una niña Que asiste a una escuela secundaria En la ciudad de Hokuto Prefectura de Yamanashi Pasa sus días sin nada Sin padres Sin amigos Sin pasantiempos Pero cuando de repente Compran un Super Cap usado Sus días Momoto nos comienza a cambiar poco a poco Que me encanta Aquí ve en bici Y ve a un tío En una moto Y en plan de Coño Que una puta moto Y se la vea envidiosa En plan de Super linda Pone unas caras re lindas De verdad Brutal Es que era re linda De verdad No tengo más que decir Que es re linda Ok Pues A ver Resumen El capítulo 1 Pues lo que dije Super high Linda Linda Es cara Es mía La cara tenía Cuando tuvo Su Super Cap Que linda estaba Mía Por cierto La Super Cap Está Como decían Usada Porque supuestamente Y tan barata Porque habían muerto Dos o tres personas Ahí Bastante Interesante La verdad No te voy a mentir Bastante culero Que re linda Estaba O sea Re linda No tengo más que decir Re hermosa Estaba Capítulo 2 Reiko ¿Vale? Cuando aparece La compañía de clase La toseriaca Que en verdad Estaba súper emocionada Porque su compañía Ha tenido Super Cap Y súper feliz Y encima le ayuda Con muchas cosas Como por ejemplo Ponerse su bulto Aquí Su mochi Un maletero Un bulto Que eso pasa En el capítulo 3 ¿Vale? Pero bueno Que se la ve Re linda Pero nuestra pelota Sigue teniendo miedo De en plan No quieres le dar marchas Es que se compró Gafas y todo Es que es lo lindo En fin Que que Por cierto Que al principio También tenían miedo Cuando la levantaban Que por cierto No sé por qué En Japón La gente Ve una motocicleta Un ciclo motor Y en vez de Pues dejarle pasado O dejar su espacio de seguridad No, no O sea Le adelanta en plan Pegadísimo Casi le rompe El espejo lateral Y en un plan De coño A ver Relájate Pero bueno En fin Que nada Que después le pasa El miedo Empieza a estar mejor Empieza a meter más marchas En el ciclo motor Bastante interesante Y a la vez tiene vergüenza Porque la falda Y en un plan De no pasa nada Pero bueno Que lo va superando Poco a poco Capítulo número 4 Trabajo de medio tiempo Trabajo parcial Es el primer verano Desde que empecé A montar En el Supercap Reiko Dice que quiere hacer Algo grande Durante las vacaciones De verano Por otro lado Oguma Decide hacer Transporte De documentos escolares Supercap Es el transporte De documentos importantes Entre escuelas El día antes Del negocio de transporte Oguma visita La tienda de Shino Nuevamente Para cambiar El aceite Ok Puedo ponerlo en grande El Amima El Amima A ver ¿No se hace un chiquito? Oh no Gracias Es un crack Vamos a ver las imágenes A ver que nos trae Es que Re linda Re linda Como Bueno No está guay Fue aquí Re linda Mira Es que es re linda Es que es pozo Es con los cachetes Esa célula Estirar los cachetes Y hacerle Así Ya está Bueno Aquí vemos Que la Reiko También en la motasa En su motasa Okuma Veis dando Al Al Joder No sé Al mecánico Para que Arregle la moto Bueno Para ver el aceite Y todo Mira que lindo Okuma Es que es poco Como en los cachetes Bueno La No sé quién es Tú la verdad Tú no me suenas No te he visto nunca No me suenas Uy ¿Qué no pasó? Está triste Está triste Y está lloviendo Muy fuerte Pero Está triste Está Mirando La moto No sé Qué está haciendo Se atiende En el suelo Que está triste Qué le ha pasado Una pena O eso Si está súper Que no ve en plano Con la lluvia Que también puede ser Pero bueno Více número 4 Supercap Trabajo Es que si Una voz de princesa De los reyes De los reinos De las maravillas Y una voz de ellos Pero mira Qué sonrisa Es que era linda Son bellísimas En efecto Uy Esto no había visto Gracias Mírala Yo también estoy Sin Ed No puedo Es que Esto va a ser Gozárselo de ternura Y todo Es que no puedo No voy a poder No vas a ternurar Fin Nada más Yo aquí lo dejo Mañana Mañana Bueno si Mañana Mañana Lo veremos En directo Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!